Gracias Pepito, mire aquí está Irene Llanos, más linda que nunca, un aplauso para ella. Gracias. Irene, yo sé que por primera vez en la historia uno de tus temas le está dando en el clavo. Sí, la verdad es que estoy muy contenta, este es un tema nuevo, que ha tenido muy buena recepción en el público y estoy muy contenta. Lo han tocado mucho las radios y bueno, espero que este sea realmente el comienzo de un inicio de identidades discográficas. ¿El tema de quién es? Bueno, este tema lo compuso un argentino que se llama Edi Sierra en la parte musical y en la parte letra la hizo un colega chileno muy destacado también, Ricardo Sepúlveda, que también ha estado en este programa. O sea, fue especialmente hecho para ti. Especialmente hecho para mí y bueno, creo que estamos comenzando bien. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y saluda a Sierra. ¿Cómo se llama el tema? Promesa de amor. Promesa de amor. Te juré una vez que aunque el mundo esté al revés, lucharía por tu amor, aunque no estés. Mi primer amor solo es que pierdo de un adiós, pero el amor pudo más que todo, te lo demostraré. Y lucharé contra mi soledad, pensando en mí hoy puede estar. Y lucharé contra mi soledad, pensando en mí hoy puede estar. Y nunca más volveré a callar, ni se creeré de gritar. Con la promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Con la promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Quiero demostrar que amarte a ti es volver a soñar, sentirte cada vez que pienso en ti, aunque no estés aquí. Te juré una vez que amarte eterna yo seré. Y lucharé contra mi soledad, pensando en mí hoy puede estar. Y nunca más volveré a callar, ni se creeré de gritar. Con la promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor, de tierna amor, con la promesa de amor para siempre. Fue una promesa de amor para siempre.